Hoy se mira trabajando a ese viejo, a lo sano Todos los días, no descansa ni un ratito porque, así se gana la vida Hace maravillas con las cosas, los cantantes con uno de ellos Es el viejo artesano, más conocido en el bus Su tempache lo acompaña por un lado, no olvida su tesnolito Es un hombre muy honrado, nunca falta el respeto Ahí miramos al viejo artesano, trabajando día con día Es un hombre hecho y derecho, las cosas se ganan trabajando Aunque crean que es un simple artesano, no solo trabaja en eso Se va allá por el monte, a cultivar la tierra Ahí miramos al viejo artesano, trabajando día con día Es un hombre hecho y derecho, las cosas se ganan trabajando Aunque no tuviera estudios Para eso está el trabajo Se despide el viejo artesano Ahí nos miramos al ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!